Es difícil imaginar un lugar del mundo que aún no haya sido explorado. En las redes sociales parece que todo está a nuestro alcance y que cada lugar especial del planeta ya ha sido fotografiado o explorado por turistas o influencers. Sin embargo, hay lugares en donde la presencia de personas está estrictamente restringida por razones legales, de seguridad científica o las tres razones a la vez. En este video queremos mostrarte cuatro rincones fascinantes del mundo, incluyendo uno en Sudamérica, en donde ninguna persona corriente puede o debería poner un pie. El primero de estos sitios está en una zona remota del Ártico, relativamente cerca del Polo Norte. Aquí se encuentra una de las bóvedas más protegidas de todo el planeta y no porque contenga minerales supervaliosos o algún tipo de arma secreta. Es un depósito de semillas, el más grande del mundo y se conoce como el Banco Mundial de Semillas de Svalbard. Se encuentra en una isla llamada Spitsbergen y la cámara que alberga estas semillas está a más de 100 metros en el interior de una montaña rodeada por una capa de roca de entre 40 y 60 metros de espesor. ¿Y por qué están esas semillas allí? Pues esto fue una idea del gobierno noruego como medida preventiva ante una posible catástrofe global en la que exista el riesgo de perder los cultivos que son vitales para la humanidad. Los países mantienen sus propias existencias de semillas protegidas en este lugar desde el año 2008. Hay más de 900.000 muestras que asegurarían nuestros alimentos tras un eventual evento apocalíptico. Y aunque la bóveda está protegida con siete llaves y la idea de los noruegos es que las semillas sobrevivan durante miles de años, el cambio climático está preocupando a los científicos. En 2016, el aumento de las temperaturas hizo que el agua del deshielo atravesara el túnel de entrada de la bóveda. Y en 2020 se documentó el verano más caluroso en la historia de esta región, lo que afectó el permafrost, que es la capa de hielo subterránea, que en este caso está ayudando a la conservación de las semillas. Otro de estos lugares fascinantes, pero prácticamente imposibles de visitar, lo ubicamos en América del Sur, en Brasil. Es la isla Quemada Grande, a 35 kilómetros de la costa del estado de Sao Paulo. Y lo que hace imposible poner un pie en ella es que está habitada casi exclusivamente por serpientes venenosas. Se estima que hay entre una y cinco serpientes por metro cuadrado en esta isla, convirtiéndose en el segundo lugar con mayor concentración de serpientes en todo el mundo, solo detrás de la isla Shedao, en China. Quemada Grande es también hogar de una especie de serpiente altamente venenosa, la jararaca y loba, que solamente se encuentra en este lugar. La impresionante concentración de serpientes que hay en esta isla tiene que ver con la ausencia de depredadores y con la gran disponibilidad de alimentos que hay para estos reptiles, principalmente pájaros. El gobierno brasileño prohíbe a cualquier persona pisar este lugar, con excepción de algunos investigadores, que además deben estar acompañados por un médico y seguir protocolos muy estrictos. Nuestro tercer lugar no es exactamente peligroso, pero no se puede entrar debido a las valiosas obras de arte que resguarda. Y no estamos hablando de un museo exclusivo, sino más bien de una cueva ubicada en el sur de Francia, la Gruta de Lascaux. Aquí existen algunos de los ejemplares mejor conservados de arte rupestre jamás descubiertos. En total hay alrededor de 600 pinturas y 1.000 grabados realizados hace unos 17.000 años. Según los expertos, para los tiempos en los que fueron creadas, la autorrepresentación generalmente se hacía a través de esculturas, por lo que el descubrimiento de una figura humana en este lugar es un hecho muy significativo. También hay caballos, bisontes, mamuts, cabras montesas, uros, ciervos, leones, osos y lobos. Una de las pinturas más famosas de esta cueva puede que la reconozcas. Se conoce como la Sala del Toro. ¿Por qué está prohibido entonces visitar este sitio? Pues la cueva de Lascaux fue descubierta por casualidad. En 1940, cuatro adolescentes buscaban un perro que había desaparecido y en el intento descubrieron la gruta. Se abrió al público ocho años después, pero las visitas tuvieron que ser suspendidas en la década de 1960, ya que el flujo constante de personas estaba fomentando la aparición de moho en las paredes de la caverna, lo que estaba deteriorando a las pinturas. Y hoy, casi seis décadas después, esta cueva, que fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1979, sigue cerrada al público. Existe, sin embargo, el Museo Réplica de la Gruta, que es lo que te estamos mostrando en este momento, y es la forma más cercana de conocer cómo es este lugar. El último lugar prohibido de esta lista puede que lo reconozcas también, aunque poner un pie en él es imposible o al menos ilegal. Se conoce como el ombligo del mundo, está en Australia y es uno de los monolitos más grandes del planeta. Estamos hablando de Uluru, también conocido como Agers Rock. Durante muchos años este sitio sí estuvo abierto al público y fue considerado una atracción turística. Incluso se podía subir sus 300 metros para llegar a la cumbre. Pero recientemente, Uluru se sumó a la lista de lugares que no se puede visitar, y esto se debe a que es un lugar sagrado para los aborígenes Anangu, nativos de este lugar. Los Anangu tienen una concepción propia sobre el origen de la vida, y creen que la roca es una evidencia de la llegada de seres celestiales que viajaron a la tierra y trajeron vida al planeta. Y una de esas creaciones, según sus creencias, sería precisamente esta roca. Los miembros de esta comunidad indígena querían que se respetaran sus tradiciones y que los visitantes dejaran de escalar el lugar. Ese deseo fue apoyado por las autoridades y en octubre de 2019 se permitió por última vez a las personas escalar esta roca. Sí es posible visitar el parque, pero la roca sagrada solo se puede observar, nunca pisar o escalar. Es oficialmente un sitio libre de influencers y turistas. Bueno, y claro que hay mucho más que cuatro sitios en el mundo con acceso restringido para cualquier persona, pero esta es la selección especial que quisimos presentarte. Y hay un dato que también quería compartir contigo, y es que está creciendo la lista de lugares turísticos en el mundo donde el acceso o la actividad principalmente de influencers, de tiktokers, está siendo restringida porque los locales sienten que de alguna forma sus videos están irrespetando el lugar. Y ocurre, por ejemplo, con algunos templos budistas en Nepal. ¿Qué te parece esto? Déjalo escrito en los comentarios, dale like a este video si te gustó, No dejes tampoco de suscribirte al canal de BBC Mundo aquí en YouTube para más contenidos como este. Chau.